Condenado por los dioses sin su linda voz Ecos esconden la cueva con su dolor El corazón mudo solo puede repetir Las últimas sílabas que acaba de oír Narciso el soberbio, por Dios qué guapo es Las ninfas se ofrecen ante su desinterés Pasean el bosque su melancolía Nada es suficiente su alma está vacía Eco de lejos la espía y suspira amor Cómo confesarlo sin tener su voz Un claro del bosque se abre para los dos La pálida ninfa se muestra toda cantor Quién eres tú niña loca, niña loca, niña loca Muero antes que darte un beso Darte un beso, darte un beso Quiero estar sola en el río En el río, en el río No pensarás que te quiero 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 Narciso recibe castigo por ser tan cruel El agua nunca fue tan clara ni tanta la sed Al ver su reflejo por fin descubrió el amor Y ahogado en sí mismo se convierte en flor Eco de pena y locura se consumió Solo quedó resonando su fin, su linda voz Quién eres tú niña loca, niña loca, niña loca Muero antes que darte un beso Darte un beso, darte un beso Quiero estar sola en el río Quiero estar sola en el río En el río En el río En el río Ahora tú dime qué demonios hago yo aquí Soy solo tu espejo o me ves a mí Se me consiente algo más que repetir Cada palabra que deseas oír Tocas el agua Tocas el agua Se te hundé la nariz La imagen es vana La imagen es vana El llanto no tiene fin Quién eres tú Quién eres tú niña loca, niña loca, niña loca Contigo Contigo haré lo que quiera Lo que quiera Lo que quiera Lo que quiera No ves que triste es mi vida Es mi vida Es mi vida Es mi vida Quién eres tú Niña loca, niña loca, niña loca No pensarás que te quiero 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 Te quiero